Hola a todos, muy buenas, ya es de noche acá, está haciendo frío, por eso la chaqueta Vamos con esta cajita feliz Que acaba de llegar A ver qué, saludos a Gustavo Ruzzi El feliz de que no lo nombro A doña Lorena Martínez Full seguidora Vamos a ver qué Esto dice, esto tiene nombre Es de mi amiga Natalia Pues no lo mostraré No lo puedo decir porque no es mío Esto es parte de un botín Wow Vamos a ver qué Para todos los que piensan que son los Simpsons No Acá tenemos Y dicen que no acerco las cosas Que no las ven Este es el de padre y familia Una sección de estado Con su esposa Con su esposa Me llamaron la atención Me llamaron la atención A ver Sigamos Esta es una nueva Serie De figuras De figuras Que quiero coleccionar Pero vamos a quitar Pero vamos a quitar esto con mucho cuidado Esos son Esos son los relojes de Lego Bueno La verdad La verdad Pensé que era más grande Pero pues bueno Eso a veces pasa Creo que tiene pilas Bueno está Interesante Bueno eso era todo por hoy Hasta la próxima Ahí los dejo Chao se cuidan